por los equipos de reporteros desplazados a las horas de la mañana para poderle informar a usted de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Por supuesto, muy bien acompañado de Pilar Núñez y Vicky Castillo. Muy buenos días, bienvenidos ustedes. Gracias, Axel. Nosotros vamos a iniciar de inmediato con el reporte del tránsito vehicular para que usted también tenga una buena opción para que sepa en dónde debe de transitar. Usted está observando en este momento qué es lo que está pasando. Usted puede ver ya en este sector, estamos hablando de distintos puntos. Esto es la ruta al Atlántico, en donde puede observar bastante movimiento vehicular, sobre todo los que vienen bajando de la zona 17 y zona 18 para incorporarse hacia el sector de la Mía y Vidaure. Posteriormente circulan hacia Calle Martín. Muchos de ellos deciden irse hacia el sector del periférico y otros hacia el centro de la ciudad. Sin embargo, pues estamos observando que hay bastante movimiento vehicular a esta hora de la mañana en este punto. La ruta al Atlántico es una de las más transitadas. Así es que si usted tiene que circular en este punto, por favor, a tomar todas las precauciones. Y sobre todo, pues guardar una distancia prudente entre Bomper y Bomper para evitar colisiones. Vamos a trasladarnos rápidamente a otro sector de la capital. Recordemos que a esta hora pues empieza a haber bastante movimiento vehicular. Ustedes pueden observar en este momento el gancho de la Calzada de La Paz, en donde podemos ver bastante movimiento de las diferentes zonas que van a dar específicamente a este punto. Estamos hablando de zona 5, estamos hablando de zona 16, 17, 18, 15, que vienen específicamente a circular por este punto, que puede ser una buena opción para liberar el paso en rutas que se ven más congestionadas. En este momento pues hay una circulación vehicular bastante ligera en este sector. No hay complicaciones para que usted lo tome en cuenta al momento de circular por los distintos sectores de la capital. Hay momentos en donde puede congestionarse, sobre todo, digamos, en todo el sector de Boulevard Vistermosa, varios sectores incluso de la zona 16 para llegar a la zona 15 y zona 18. Vamos a ver otro de los sectores. Esta es siempre la ruta al Atlántico, pero estamos hablando en el kilómetro 7 con sentido oriente. Ustedes pueden observar bastante movimiento vehicular, que por cierto ya está colocado el carril reversible, toda la conificación para que circulen los vehículos en el carril reversible establecido. Y mucha atención con esto, porque recordemos que el carril reversible está permitido no más de 40 kilómetros por hora. Lo comentamos porque muchas personas cuando ven expedita la vía en un carril reversible, optan por circular a una mayor velocidad, y esto puede venir a ser un poco complicado, sobre todo para otros automovilistas. Mucha precaución y lo mejor es utilizar luces de emergencia, más en una situación como la que estamos observando, que acá puede ver que hay cierta neblina. El Valle Capitalino amanece con cierta neblina que se está cubriendo todo el valle, así es que precaución y lo mejor utilizar las luces bajas de su vehículo y luces de emergencia si usted va a circular en uno de esos carriles reversibles. Nos trasladamos de inmediato a otro punto, este es el Boulevard Los Próceres, a la altura de la Cuarta Avenida. Recordemos que acá es una parada importante del transporte colectivo, tanto urbano como extraurbano, y ustedes pueden observar en este momento que puede haber bastante movimiento vehicular en este sector con dirección hacia el sector del obelisco. Ustedes pueden ver en este momento cómo van haciendo estas filas. Ayer lo comentábamos con Pilar Núñez acerca de esta situación que se genera en el Boulevard Los Próceres, donde muchas veces el transporte colectivo hace una doble fila utilizando dos carriles completos y entonces minimiza la capacidad de circulación de los demás vehículos. Así es que, por favor, siempre precaución. En todo caso, hacer el llamado a las personas que conducen este tipo de vehículos a que hagan una sola fila solo utilizando el carril que les corresponde y así dejar los otros dos carriles libres. Sin embargo, la recomendación es para que utilicemos el carril izquierdo y así circular de una manera más fluida para evitarnos complicaciones y sobre todo estarnos deteniendo y haciendo esos compases de espera que vienen a atrasar nuestra llegada al destino que tenemos. Pues estamos observando ya Boulevard Liberación. Esta es a la altura de la zona 9. Ambas vías se ve bastante movimiento vehicular. Acá por momentos se detiene, pero recordemos que acá empieza a haber una circulación un tanto más fluida y hay muchos de los vehículos que vienen de la zona 10, de la zona 9, zona 13 y 14 para incorporarse a ese punto hacia la calzada Roosevelt. Sin embargo, sabemos que empieza a haber mayor circulación hacia el sector del obelisco, reloj de flores, todo este punto, para que usted lo tome muy en cuenta. Seguramente se va a encontrar con algunos sectores que presentan más congestionamiento vehicular que otros. Así es que mucha paciencia si usted tiene que circular en uno de estos sectores que le estoy comentando. Vamos a ver rápidamente otro de los sectores. Esto también estamos hablando del sector de la calzada Roosevelt. Si ustedes pueden observar, acá está ya la conificación puesta. Acá es donde ingresan, donde inicia el carril reversible. Y pues obviamente en este momento empieza a haber bastante movimiento vehicular en este punto específicamente. Mucha precaución si se tiene que conducir en sectores en donde se empiezan a reducir esos carriles. Porque esto de una u otra forma también viene a, digamos, detener la cantidad de vehículos que tiene que circular ahí, detener la circulación, hacerlo más lento. Así es que nosotros estamos pendientes también haciendo un monitoreo constante para darle a usted la información oportuna de dónde hay mayor cantidad de vehículos circulando, dónde están más expeditas las vías, para que usted pueda transitar sin inconveniente alguno. Vamos a ver rápidamente el sector de la zona 2. Acá estamos ubicados en la segunda avenida y cuarta calle de la zona 2. Recordemos que muchos de los vehículos que van en este punto se dirigen ya bien hacia el periférico o bien hacia el sector de la zona 1, ingresando por la segunda avenida. Y en este momento pues empieza a haber bastante movimiento vehicular. Acá ya tienen la vía libre, los vehículos que se dirigen hacia el sector del Zapote y empieza pues a ver esa carga vehicular. Recordemos que muchos de los vehículos que vienen en esta vía pues vienen de la calle Martí y vienen a incorporarse hacia el periférico y hacia el centro de la ciudad. Mucha circulación de vehículos. Lo que se recomienda es a los peatones es que utilicen esa pasarela que está ubicada en este punto porque acá son muchos los vehículos que circulan y es una vía bastante congestionada y complicada. Hay que evitar pues situaciones. Hace pocos días se supo de un accidente de tránsito justo en este punto y pues precisamente por una persona que lo utilizó pasarela en un momento de hora pico. Ahora ya empieza a haber mayor cantidad de vehículos circulando a primera hora de la mañana. Así es que siempre hay que tener todas las precauciones del caso. Otro de los sectores que por lo menos en este momento a pesar de que ya hay bastante movimiento vehicular se ve circulando de una buena manera y sobre todo que estamos observando en este momento si ustedes pueden ver la cantidad de vehículos que tiene que circular en este punto específicamente pues viene a dar digamos a este punto de cuatro caminos los trabajos que se están realizando mucha precaución con ellos la conificación puesta oportunamente y precaución siempre con vehículos que por ejemplo acá ustedes pueden observar un vehículo con luces de emergencia empieza a circular pero muchas veces los vehículos como que no toman su carril y pueden estar obstaculizando como tal como está ocurriendo en este sector siempre precaución con peatones utilizar las pasarelas, utilizar los pasos de cebra las esquinas para poder atravesar la vía y así evitar pues inconvenientes que se vayan dando. Estamos realizando un monitoreo general para brindarle a usted información más adelante si tiene alguna novedad acerca del tránsito vehicular acerca de incidencias viales por favor utilice nuestra plataforma de WhatsApp 5534861 es nuestro número porque lo ponemos a su disposición para que nos comparta información oportuna ya sea en video o fotografía y por supuesto nosotros así la compartiremos con otros televidentes. Vamos de inmediato con la actualización informativa de lo último que ha ocurrido con mis compañeros. Gracias Vicky, así es y es que la Policía Nacional Civil está realizando diversos operativos todos estos en contra del narcomenudeo le vamos a presentar en este momento más detalles cómo han ido evolucionando cómo han ido avanzando estos operativos ya que como resultado de estas acciones en contra del narcomenudeo en la colonia Laquirio 2 y décima calle de Esquipulas se logró el decomiso de 40 bolsas con marihuana y 26 bolsas con cocaína hecho realizado por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica además se logró la incautación de un teléfono celular un automóvil gris y una tarjeta de circulación los cuales quedaron abandonados por grupos de supuestos distribuidores al menudeo quienes operaban en el centro del municipio en referencia y que al observar que llegaba la Policía Nacional Civil decidieron darse a la fuga la investigación continúa en curso para así establecer las responsabilidades pertinentes y la posterior detención de estos individuos en su pantalla observa exactamente la incautación que le hemos mencionado este es el vehículo gris del cual también también encuentran una tarjeta de circulación y acá ya usted puede observar entonces a uno de los agentes antinarcóticos en el proceso de incautación ve usted hay situaciones que se tienen que tomar en cuenta mucho los protocolos de seguridad al momento de emprender pues el ascenso a una pared a una superficie alta para poder evitar caer como esta persona que fue rescatada de un drenaje de una circulación de aguas negras y vea usted porque se lo digo esta persona de 32 años se salvó de morir luego de caer varios metros hacia un drenaje de aguas negras esto sucedió específicamente en San Pedro Zacatepeque San Marcos el hombre fue rescatado por bomberos municipales departamentales de esta misma localidad el señor responde al nombre de Darwin Navarro de 32 años de edad quien cae de una pared de 6 metros cuando intentaba bajar de una altura de 12 metros y utilizaba una cuerda sencilla y cae a un drenaje de aguas negras en la tercera avenida B zona 4 del cantón del Mosquito de este mismo municipio fue rescatado por elementos bomberiles de este municipio y fue trasladado de inmediato con golpes en el cráneo y golpes en el cuerpo de emergencia hacia el hospital regional de San Marcos a bordo de la unidad bomberil AD25 esta persona se encontraba lamentablemente en estado etílico por esa razón no logró sostenerse no tenía prácticamente sus cinco sentidos para poder emprender una actividad como esta de alto peligro y vea usted en total estado de ebriedad cayó de 6 metros de altura afortunadamente fueron 6 y no los 12 donde estaba que se han dado menos la próxima información y no los 12 tenemos otra actualización informativa desde el departamento de Escuintla para tenerlo a usted al tanto de las incidencias viales que se van dando en distintos momentos y por supuesto ya con imágenes que ha llegado a nuestra sala de redacción. Un accidente de tránsito ocurrió específicamente en el kilómetro 60 de la ruta que va de Escuintla hacia el sector de Siquinala. En este lugar, pues un camión se salió de la cinta asfáltica derribando un poste de alta tensión, lo cual obviamente originó un cortocircuito que puso en peligro a varias personas. El piloto de este camión se dio a la fuga según información que han trasladado los bomberos voluntarios que trabajaron en este sitio. Queremos agradecer la información que nos han trasladado a Noti7, a esta primera emisión y sobre todo a Julio Arriola para que usted esté enterado de qué es lo que ha ocurrido. También trabajadores de la empresa de transportes que está allí sacaron el camión, hasta el momento se desconoce el paradero de la persona responsable. Tenemos imágenes a continuación que le vamos a presentar. Este tránsito ocurrió en el kilómetro 60 de la carretera que va de Escuintla hacia Siquinala. El piloto de un cabezal se descontroló derribando un poste con cables de alta tensión. De esta cuenta, un cañal y parte de un cabezal prendió en llamas. El cabezal terminó en una hondonada de cinco metros. Bomberos de tres compañías con cuatro ambulancias y una unidad contra incendios llegaron a este sitio. Sin embargo, no utilizaron agua, ya que por la energía que tenían los cables de alta tensión, los ponía en peligro. Bomberos trabajaron por al menos 30 minutos para buscar al piloto. Sin embargo, se determinó que se había retirado del lugar por sus medios. Se especula que iba herido, dejando su celular tirado, ya que sonaba abajo del cabezal, que se destruyó por completo. Trabajadores de la empresa de transportes utilizaron dos grúas para sacar el cabezal, por lo que se cerró por varios minutos la carretera, formándose largas colas en el sector. Bueno, pues esto es lo que usted está viendo, esto es lo que ocurrió en esta ruta que va de Escuintla hasta Sequinalá. Ustedes pueden observar cómo los cuerpos de socorro empezaron a buscar sobre los matorrales. Fue prácticamente empotrarse este lugar, derribó el poste de luz, dañó la infraestructura, pero todavía no se sabe acerca del paradero de la persona que iba conduciendo este pesado vehículo. Pero en fin, es información que le estamos brindando ya actualizada para que usted esté al tanto de lo que ocurre en los departamentos del país. Continuamos. Es muy importante que al momento de usted conducir por las diferentes rutas de la ciudad capital, tenga mucho cuidado, ya que se acaba de dar una situación de última hora. Una persona pierde el control de su vehículo, empotrándose así en la vía pública. Le vamos a presentar las imágenes, es lamentable que se den este tipo de hechos ya iniciando la jornada. Acá usted puede observar el vehículo en donde el conductor perdió el control y se accidentó. Esto se generó en las charcas de San Cristóbal. En este momento el vehículo está obstaculizando el carril derecho rumbo hacia la capital. Se reportan solo daños materiales. Ya la Policía Municipal de Tránsito de Misco está apoyando en el lugar. Acá puede usted observar precisamente esas imágenes en donde el vehículo ha quedado completamente destrozado debido a este accidente de tránsito. Vea usted, el impacto fue bastante fuerte. Afortunadamente hasta el momento solo se reportan daños materiales. Le pedimos por favor, si usted va a circular por este sector de las charcas de San Cristóbal, tomar todas sus precauciones ya que se encuentran las autoridades en el lugar accionando para que no impacte el tránsito de las posteriores horas. Así es que así está el panorama. Precaución al conducir. Bueno, vea usted, en horas de la madrugada, a eso de las 3 de la mañana, se registró una emergencia ya que otro vehículo, vea usted, se suma esa estadística de vehículos que prenden en llamas por un cortocircuito. Este vehículo prendió en llamas en cuestión de segundos en el anexo La Z, Colonia, El Milagro, Zona 6 de Misco. Las unidades del Cuerpo de Bomberos Municipales de Misco atendieron la emergencia rápidamente, desplazando una motobomba al lugar para trabajar en el control de este vehículo que quedó totalmente reducido a cenizas. Vea usted, por fortuna, el piloto logró salir ileso de esto, pero las pérdidas se están ya aproximando hacia los 40 mil quetzales, que era el valor del vehículo. Vea usted, tremendo. Bueno, y también tenemos actualización informativa desde el departamento de Jalapa, para que ustedes estén enterados de lo que ha ocurrido. Y se hace un llamado para prevenir los accidentes. Queremos agradecer a Anthony Marroquín que nos ha trasladado estos detalles de lo que ha ocurrido, ya que vecinos de la calzada Autonomía del Deporte en el departamento de Jalapa, que queda justo en la salida principal hacia el sector de San Arate, captaron este video que usted está observando. Justo lograron captar el momento en que un vehículo que iba conducido a alta velocidad fue a colisionar a una motocicleta. Y qué pasa acá, ante esta situación, pues los vecinos están haciendo un llamado a todos los conductores que conduzcan, con mucha precaución sobre esta arteria, debido a que actualmente, tal como usted puede observar en estas imágenes, se está utilizando solo un carril para ambas vías por los trabajos de reparación en el asfalto, tal como usted lo puede observar. Acá en este video podemos ver el momento en que fue a colisionar prácticamente a este motociclista. Obviamente los vecinos del lugar, las personas que estaban transitando en este punto, en ese momento, pues llegaron a auxiliar a esta persona. Veamos, acá está nuevamente el video. Esto ocurrió ayer, hace algunas horas, y pues le estamos dando ya actualización informativa por medio de este video. Aquí está, donde el momento en que este pick-up, este vehículo tipo pick-up, pues va a colisionar. Retrocede un poco, no se sabe exactamente la intención, si es para bajar. Sí, en efecto, acá usted puede observar que el conductor del vehículo, pues baja, desciende para ver qué fue lo que pasó con este motociclista. Pero, pues afortunadamente no hubo mayores daños, más allá de lo que ocurrió. Sin embargo, pues ese llamado que están haciendo todos los vecinos del lugar es a que se tenga todas las precauciones. Acá todavía van a durar algunos días más los trabajos de reparación del asfalto, y es por ello que solo se tiene habilitada una vía para que vayan transitando uno por uno en ambos sentidos. Así es que a tomar todas las precauciones del caso. Esto es específicamente en el sector de la salida principal hacia San Arate, la calzada Autonomía del Deporte en Jalapa. Para que lo tome en cuenta, si usted tiene que transitar en ese sector y evitar situaciones como la que se generó ayer en este accidente de tránsito. Por supuesto, nosotros siempre estamos brindándole actualización informativa y haciendo las recomendaciones del caso. Son las seis con siete minutos. Continuamos con más. Nos vamos ahora a Jalapa, en donde una persona fue atacada con arma blanca. Le vamos a presentar ya la ampliación de esta información. Esto sucede en la colonia Los Laureles, en donde una persona de sexo masculino fue atacada por una mujer, esto con un arma blanca, provocándole heridas cortopunzantes en el brazo y el abdomen, identificado como Esteban Quech, más de 40 años. Escuchemos en este momento ya las declaraciones de uno de los socorristas. Efectivamente, se nos informó de una persona herida en lo que es la colonia Los Laureles. Al lugar se hizo presente la unidad 10-47. Llegando al lugar, se trata de Esteban Quech, más de 49 años de edad. Esta persona se indicó que fue atacada por una femenina, provocándole unas heridas cortopunzantes de aproximadamente 3 centímetros en lo que es el miembro superior derecho. Asimismo, una herida de aproximadamente un centímetro en lo que es el abdomen. Esta persona fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Nacional para su evaluación respectiva. Este es exactamente el momento en que ya los bomberos voluntarios de Jalapa, pues, estabilizan a esta persona y lo trasladan, entonces, a un centro asistencial. Lo más impactante es cómo se genera el escenario, entonces, que es donde ya las autoridades tendrán que investigar para saber qué fue lo que sucedió y generó que se diera este ataque de esta mujer hacia el hombre que usted ve en su pantalla. Agradecemos a Antony Marroquín todos los detalles que nos brinda respecto a esta emergencia que se genera y también el reporte de Edín López de los bomberos voluntarios, a quien usted podía escuchar con más detalles. Muy buenos días, amigos televidentes. Este les saluda Vinicio Fuentes. Tenemos, como siempre, actualización y noticias de última hora. En este caso, vamos a informarles algo que nos están enviando los vecinos de la zona 18 y de San Pedro Ayampuc. En estos momentos nos lo envían a través de nuestra línea de WhatsApp al 5534 8061. Nos están informando que el tránsito está detenido en la ruta San Pedro Ayampuc. ¿Por qué? Porque hay un transporte de carga pesada que se encuentra parado en ese sector con desperfectos mecánicos. Aparentemente, eso es lo que nos informa en estos momentos. Y el tráfico está afectando hasta el momento a algunas colonias de la zona 18. Vamos a darles el ejemplo de la colonia Maya, en donde el tránsito está detenido por completo. Nos informa esta persona que nos envía las fotografías. Pero además de ello, también tenemos un video en donde él mismo nos relata cómo está la situación en este sector. Así que vamos a escuchar lo que él nos indica. Vamos a ver también las imágenes que él nos envía. Y agradecemos toda la información que usted también nos traslada a través de nuestra línea de WhatsApp al 5534 8061. Vamos a escuchar lo que esta persona nos relata acerca de este tránsito vehicular detenido en ruta San Pedro Ayampuc. Esta cola es para salir hacia la capital. Estos son los que vienen de San Pedro Ayampuc. Yo estuve como media hora, ya apenas se llegó al lugar. Media hora estuve para poder pasar hacia San Luis. Un detenido por completo. Un detenido por completo. Un detenido por completo. Bueno, agradecemos a este vecino que amablemente filma este video. Posteriormente nos lo traslada a través de su celular a nuestra línea de WhatsApp. Pero vea usted, aquí sí hay largas filas de vehículos. Está detenido, como él indica. Caminan muy poco los carros, las motocicletas se están trasladando de un lado a otro. Sin embargo, esto también genera un tipo de complicaciones en el tránsito vehicular. Muchos se van incluso contra la vía por la misma desesperación. No hay que hacer esto. Pero eso es lo que está ocurriendo a raíz de que el transporte de carga pesada está detenido. Está obstaculizando prácticamente estos carriles. Así que tómenlo muy en cuenta. Zona 18, tómenlo también muy en cuenta, San Pedro Ayampuc. Así está la situación en estos momentos. Y agradecemos las imágenes que siempre nos envían a través de nuestra plataforma de WhatsApp. Vamos ahora con más noticias de interés y noticias de última hora. Vean ustedes, hay noticias que se generan en el occidente del país bastante complicadas, bastante serias definitivamente. Y también en el oriente del país. Vámonos rápidamente hacia Baja Verapaz. Acá un hombre cegado por los celos, totalmente enfurecido, vea usted, desató toda su furia en su esposa, macheteándola hasta matarla. Vea usted, este es un caso más que se suma a estos delicados problemas intrafamiliares en el interior de la República. Llega el momento donde no se pueden controlar, no buscan ayuda, muchas veces por estar en estado de ebriedad o bajo el efecto de una droga, pero otros son por celos en permisos que tras discusiones acaloradas terminan tragedias como esta. El hombre que usted ve en pantalla fue prendido por la Policía Nacional Civil luego de asesinar a su esposa a machetazos. Vea usted, agentes de la Policía Nacional Civil lograron la detención de Ricardo Icalcu, de 36 años, luego de establecerse que sería el supuesto responsable de la muerte a machetazos de su esposa, Juliana Chen Kukul, de 20 años. Luego de una acalorada discusión en el interior de su vivienda, aparentemente... Tenemos información de último minuto. La Policía Nacional Civil nos informa acerca de diligencias, de allanamientos que están coordinando con el Ministerio Público. En estos momentos están desarrollando una serie de operativos, estamos hablando de 19 en total allanamientos que se están llevando a cabo. Esto es en la aldea Semuy 2, en el municipio de Lestor. Allí se están llevando a cabo estas operaciones. Personal de la Subdirección General de Investigación Criminal, en coordinación con el MP, desarrollan 19 diligencias de allanamiento en la aldea Semuy 2, en el municipio de Lestor. La finalidad de estos operativos es localizar indicios, pruebas, secuestros de documentos, de un proceso investigativo. Hasta allí es lo que nos informa el MP y la Policía Nacional Civil de estos allanamientos que están en desarrollo en estos momentos. Volvemos a reiterar y todos los días lo repetimos, que la Policía nos envía este informe. Es porque ya ellos tienen controladas las viviendas. No es que nosotros nos estemos adelantando. Se lo reiteramos y se lo aclaramos. Porque la Policía nos envía los informes. Posteriormente nosotros le damos a conocer la información, pero ya es cuando la Policía tiene ubicadas las viviendas e incluso ha entrado a las mismas casas. Esto inicia, estos allanamientos se iniciaron a las 6 de la mañana, así que no hay ningún adelanto de información para que demos la alerta a los mismos delincuentes. No es así. Al contrario, la Policía nos pasa el informe y posteriormente nosotros damos a conocer ya esta noticia de los allanamientos que están en desarrollo en estos instantes. Como está la información, vamos ahora con más noticias. Bueno, y mucha atención que tenemos información de última hora, que también nos llega a nuestra sala de redacción. Un tráiler se ha quedado prácticamente atravesado y esto ocurrió en las vueltas del anexo que va a la carretera al Rosario en la zona 18. El tránsito está bastante complicado en este sector. Anteriormente, en un informe, Vinicio Fuentes nos comentaba acerca de la complicación que tienen algunas personas de la zona 18, por ejemplo, de la colonia Maya, para poder salir a la vía principal. Pues acá se viene a sumar una acción más para complicar otro de los sectores también de la zona 18. Estamos hablando que esta carretera que usted está observando en este momento es en donde están todas estas vueltas que van del anexo a la carretera al Rosario y obviamente ya empieza a haber bastante complicación. Ustedes pueden observar por medio de este video estas imágenes que le estamos presentando que, por cierto, queremos agradecer a las personas que muy amablemente nos han compartido estas imágenes por medio de nuestro WhatsApp 55348061. Vea usted la larga fila de vehículos que tiene que salir a la ruta principal y que viene de muchas de las colonias que están ubicadas en este sector, todos estos vehículos que tienen que circular en este sector. Así es que, por favor, siempre precaución si usted tiene que transitar, sobre todo en las salidas. Usted puede ver esa larga fila. Es más que evidente las imágenes que le estamos presentando. Lo que necesitamos en todo caso es que se tomen todas las precauciones del caso, no pegar mucho su carro al que va adelante para evitar complicaciones, dar la vía, como está ocurriendo con este vehículo, y sobre todo paciencia si tiene que estar en este lugar. Pero según información que ya nos han reportado, las filas son bastante largas de vehículos para poder salir a la ruta principal. Esto viene a complicar toda la transitabilidad de los vehículos de la zona 18 en distintos puntos, porque este es uno que se suma. Ya hablábamos de la colonia Maya, de la colonia Atlántida, de varios de los sectores, incluso de la colonia Las Ilusiones, que también tenía un vehículo con desperfectos mecánicos en la salida, y ahora este tráiler que le estamos comentando, que se quedó prácticamente atravesado en las vueltas del anexo de la carretera al Rosario. Todo en la zona 18. La zona 18 se ve complicada esta mañana y nosotros tenemos esta información. Gracias nuevamente a las personas que nos comparten estos videos, estas imágenes, y por supuesto lo ponemos a su disposición, amigo televidente. Este es su noticiero, esta es su emisión, y este es el número de WhatsApp de Notic 7, 55348061, para que usted nos comparte información oportuna como esta, y así que otros televidentes sepan qué decisión tomar, si salir o no, o tomar alguna ruta alterna. En este caso no hay una ruta alterna, ese es el problema, y es por ello que usted puede observar las largas filas, y ese fuerte congestionamiento vehicular que se presenta en este sector de la zona 18. Paciencia es lo que le pedimos, y precaución sobre todo. Presten mucha atención ya que se genera información de última hora. Han localizado marihuana en un mototaxi. Este circulaba en las calles de Alta Verapaz, y en este momento le presentamos el reporte de Walter Maas, nuestro corresponsal en el lugar. En el interior de un vehículo tipo mototaxi, se localizó 18 bolsas transparentes en su interior, hierbas secas de la denominada marihuana, en donde los elementos de la Policía Nacional Civil procedieron a la captura del piloto del vehículo de tres a ruedas, identificado como Julio Hich, de 33 años de edad. La detención se produjo en la cabecera municipal de San Antonio, este fue trasladado al juzgado de paz local, y luego conducido al centro preventivo para hombres de la cabecera departamental, en donde permanecerá hasta que solvente su situación jurídica. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Maas. Usted observa en este momento el mototaxi del cual le hemos informado, ya ha escuchado usted más detalles gracias a Walter Maas. Acá observa también la incautación que se obtiene por parte de las autoridades, en donde se encuentra esta marihuana. Se presume que este piloto trasladaba esta marihuana, según petición de grupos a quienes él le comercializaba dicho producto. Sin embargo, ahora tendrá que enfrentar a la justicia. Información que se genera de última hora desde el interior de la República. Recuerde que cada uno de nuestros corresponsales en el interior del país está dando seguimiento a las noticias. Bueno, tenemos más detalles de los allanamientos que están en desarrollo en este momento por parte de las Fuerzas de Seguridad de la Policía Nacional Civil. Vea usted, estamos hablando que para el cumplimiento de las 19 diligencias de allanamiento que se realiza por parte de agentes de la División de la Policía Nacional Civil, vea usted y también el Ministerio Público, vea usted la cantidad de autopatrullas, la cantidad de agentes, de elementos de la Policía Nacional Civil que superan los 300 elementos que en este momento se está coordinando en Semuy 2. Se disponen diversas unidades especializadas de Diprona, Dipafrom, La Zagay, La Difeb y otras más, y personal de las comisarías del oriente y nororiente del país para poder buscar y aprender a los responsables del brutal asesinato de los elementos castrenses. Recordará usted, pues esto dio origen al estado de sitio prolongado por más de dos meses, más de 60 días en estas áreas y poder desarticular más de 22 narcolaboratorios y más de 372 capturas de integrantes de grupos criminales al servicio del narcotráfico, al servicio del crimen organizado que opera en la región nororiente del país. Hoy se llevan a cabo estas diligencias, más de 300 elementos, vea usted, que están llegándose muy dos para infiltrarse en esta zona, en esa zona boscosa, en esta zona pues ya prácticamente muy cotizada por el crimen organizado en el área de Izabal y poder llegar a los puntos, a las viviendas que están al servicio del narcotráfico, capturar a los responsables de ese asesinato brutal de los elementos castrenses. Usted recordará que fue a machetazos, fueron torturados, fueron interceptados por este crimen, fueron copados, fueron asesinados brutalmente y sus cuerpos fueron abandonados de manera bastante violenta. Extrema violencia por parte del crimen organizado. Un mensaje directo a las fuerzas de seguridad por el combate del crimen organizado que se lleva ya en el país. Vea usted, ahora se procede a esta detención, a estos allanamientos, a estas dirigencias en busca de los responsables de asesinar de manera violenta, con tal saña, odio de estos elementos castrenses. Hoy se están llevando estas operaciones, es en desarrollo prácticamente, son varias las comunidades de ustedes, varias las aldeas de Semuidós, las cuales están siendo inspeccionadas en este momento. No se descarta que existan capturas, que exista también en este caso, también, pues, el confisque en armas de fuego, granadas de fragmentación y algunos narcolaboratorios más que puedan encontrar que están activos en este lugar. Se está desarrollando en este momento, estaremos ampliando la información en breves minutos, ya que se procede a los 19 allanamientos en la aldea Semuidós, donde fueron asesinados los tres elementos castrenses. Bueno, y vamos ahora a hablar un poco acerca de estas incidencias viales que se han dado en puntos muy específicos. Hablemos específicamente de la bajada de las cañas o la cuesta de las cañas, como se le conoce, que ha sido escenario de varios accidentes de tránsito. Y a la fecha, escuche usted esto, hasta la fecha se han registrado más de 70 percances viales justo en ese sector. El 80% de los accidentes de tránsito en la bajada de las cañas se han registrado entre los kilómetros 32 y 38, según Provial. La mayoría se dan por exceso de velocidad o bien por fallo en las fricciones. Para prevenir o reducir este tipo de percances, se señalizó una línea amarilla para seguirla en caso de emergencia y usar las rampas. También se cambiaron las barras de contención laterales. En el kilómetro 38, Provial está realizando trabajos para crear un muro de contención, porque en el área se registra un derrumbe al río, por lo cual se deshabilita un carril y se prevé que finalice el proyecto en al menos una semana. Mientras tanto, las emergencias en esta temporada se han incrementado, sobre todo en la antigua Guatemala. Así lo han reportado del Hospital Nacional Hermano Pedro. Este último bimestre está lleno de actividades y en los pueblos cercanos y en Antigua Guatemala aumenta la asistencia de personas. El Hospital de Antigua Hermano Pedro está recibiendo más pacientes y las emergencias por accidentes de tránsito e intoxicaciones alimentarias son las que han aumentado. Desde el pasado 4 de noviembre nuestra institución se encuentra en alerta amarilla institucional. Esto debido, como lo comentabas, a las emergencias que se suscitan siempre en las fiestas de este fin de año. Respectivamente, nuestra institución se encuentra preparada. Quiero comentarles que es un 95% de abastecimiento que tenemos en cuanto a insumos médico-quirúrgico. Y por supuesto, en el área de la emergencia están en apresto los médicos internistas y también de las diferentes especialidades para la atención. Normalmente se vienen atendiendo cada fin de semana entre 35 a 45 personas derivadas de accidentes colectivos, de accidentes de tránsito, de heridas por arma de fuego, de heridas por arma blanca, y también de algunas riñas callejeras que se están reportando debido a estas últimas fiestas que se han estado realizando. Y pues bueno, este es el promedio que se tiene en cuanto a atención, en cuanto a estos accidentes que se podría detallar como más relevantes. También se tiende a incrementar lo que son las intoxicaciones alimenticias por el hecho de las aglomeraciones de personas y las ventas que normalmente se incrementan también en esta época de fin de año. Ingerir comida en la calle es de las principales causas por las que las personas han ingresado de emergencia, presentando vómitos y diarrea que llevan a deshidratación. Situación que debe ser controlada inmediatamente en niños pequeños y adultos mayores, de lo contrario podría generar resultados lamentables. Las autoridades del hospital recomiendan tener precauciones en los lugares donde ingieren comida o bien la manera de comer. Tenemos nuestro segmento Yo Denuncio a disposición para que usted precisamente haga sus denuncias, las quejas que tenga acerca de lo que está ocurriendo cerca de su vivienda, colonia o barrio. A continuación tenemos alguna información que nos están trasladando ya que personas están molestas porque en la entrada a los amates y Zaval, en el departamento de Zaval, nos están informando que están dejando tirada la basura en cualquier lado. Pero en esta ocasión la basura la dejaron en plena vía pública, estamos hablando en una carretera principal. Ya han colocado un basurero clandestino, han instalado ese basurero clandestino en este lugar en el kilómetro 217.5 en la ruta del Atlántico en el ingreso a los amates en el departamento de Zaval. El problema es que esto ocurrió hace algunos días, las personas salieron a tirar la basura en la calle y ya se volvió costumbre. La siguen tirando en este lugar y a esto ha ocasionado pues olores fétidos y también algún tipo de problemas, algunas enfermedades e incluso plagas de moscas de lo que nos han informado los vecinos de este sector. Es por eso que están solicitando a las autoridades locales poner mucha atención y sobre todo controlar este tema y retirar toda esta basura que se encuentra en plena vía pública porque además cada vez que llueve esto genera más contaminación indican las personas. Afortunadamente ya ha cesado la lluvia, sin embargo no deja de preocuparles que continúen tirando la basura en lugares que no la deben retirar. De esta forma se evidencian con fotografías y nos dan a conocer esta denuncia que estos vecinos que nosotros ahora lo estamos trasladando a través de Noticiete kilómetro 217.5 ruta del Atlántico a la entrada de los Amates en el departamento de Izabal. Información que le estamos trasladando a través de nuestro segmento Yo Denuncio. Bueno y vea usted tenemos otra denuncia por parte de usuarios que nos trasladan a través de la línea de WhatsApp 5534861. Este es el momento exacto donde un delincuente se acerca a este camión para robar nada más y nada menos que su batería. Vea usted de qué manera operan estos delincuentes esto es precisamente captado por una cámara de seguridad. Si bien es cierto pasa gente pasan vehículos esto no intimida al delincuente. Está claro lo que quiere hacer y es robarse la batería y acá la lleva. Vea usted en cuestión de segundos las baterías de estos camiones van precisamente en la parte trasera y van a la vista de todos es decir es así la elaboración de esta clase de vehículos véalo de nuevo observa que no viene gente sabe lo que tiene que hacer el entrenamiento que le han dado las estructuras dice que en 30 segundos se puede desconectar una batería y llevársela vea usted hagamos tiempo lleva 5, 10, 15 vea usted ya quitó el borner positivo se procede a quitar el borner negativo ya tiene la batería y a Eva son 5, 10 segundos de operación 10 segundos de visualización y 10 segundos más para retirarse del lugar 30 segundos le llevó a este hombre llegar visualizar accionar y retirarse con toda la batería es un adolescente es un menor de edad según indican los vecinos de esta localidad de Caxaltenango en la zona 2 de Xela que captaron el momento exacto donde este pequeño delincuente que en futuros meses o en un par de años será tal vez el líder de estructuras que estará liderando prácticamente los robos de baterías o vehículos que es cuando ellos van creciendo dentro de la estructura dentro de esta misma localidad vea usted 10 segundos 5 de llegada 5 de visualización 10 de accionar y 5 más para retirarse 25 a 30 segundos le tomó robarse una batería valorada en más de 1200 quexales señores en cuestión de segundos cuidado esa es una denuncia para que si usted lo ve lo denuncie rápidamente a las autoridades para poderlo poner tras las rejas donde debe estar bueno y en este momento tenemos ya actualización informativa acerca de estos allanamientos que le dimos a conocer desde primera hora que se realiza por parte de la seguridad de Guatemala sobre todo el ministerio de gobernación tenemos en línea telefónica al ministro enrique de jenjar a quien agradecemos haya atendido nuestra llamada para que nos explique un poco más acerca de estas acciones que pues ya se están realizando por parte del ministerio de gobernación en estas en este nuevo operativo estos allanamientos específicamente en izabal en primicia tenemos esta información en primicia tenemos al ministro enrique de jenjar a quien le damos los buenos días vicky castillo le saluda al ministro bienvenido a noticiete para que nos comente un poco acerca de los allanamientos que se realizan en la aldea semuy muy buenos días licenciado castillo efectivamente tenemos ahorita un fuerte contingente de policía nacional civil en acompañamiento del ministerio público a través del cual se están desarrollando las diligencias judiciales con la orden de aprehensión de alrededor de once personas que ya fueron individualizadas como las responsables del asesinato de los tres soldados guatemaltecos ahí en semuy dos hasta este momento por la dificultad de la comunicación tengo ya entendido que tenemos aseguradas a cinco personas de las once que se van a aprender el día de hoy y este por supuesto licenciada castillo es el resultado que a la población guatemalteca le estamos dando a raíz del trabajo conjunto y muy bien coordinado entre el ministerio público y el ministerio de gobernación ministro nos gustaría saber si estas acciones se van a extender por varias horas más ustedes se van a ampliar a otros sectores me voy a reservar exactamente los lugares de la operación licenciada castillo por obvias razones pero si el día de hoy vamos a ejecutar ya estas órdenes de aprehensión en contra de las personas que han sido identificadas como las responsables de este espantoso asesinato de nuestros tres soldados como lo manifestamos desde un inicio la instrucción del señor presidente ha sido que resolvamos este caso de manera contundente y a la brevedad bueno el día de hoy estamos ya ejecutando esta serie de primeras aprehensiones ya será más adelante el proceso judicializado el que nos explique y van a haber más aprehensiones porque si vamos a contundentemente ir en contra de los resultados nuevamente el mensaje a las comunidades guatemaltecas que no se presten a este tipo de situaciones porque las repercusiones van a ser definitivamente enfrentarse a la justicia y probablemente terminar en la cárcel preso usted mencionaba señor ministro hace un momento acerca de estas los allanamientos que tienen a 11 personas individualizadas y 5 más pues que están por capturar pero quisiéramos informar bien a la población a qué se refiere específicamente ese término lo que quiere decir licenciada castillo es que hay 11 personas que a través de la investigación criminal se les ha identificado como los responsables del asesinato de nuestros tres soldados el hecho de que hasta este momento tengamos ya detenidas a 5 de esas 11 implica que el desarrollo de la diligencia está caminando bien por la dificultad de la comunicación porque no tenemos buena señal en ese lugar y no puedo yo asegurarle que ya tengamos a las 11 personas detenidas pero si estos allanamientos y esta diligencia judicial de hoy es importante para sentar un precedente a nivel nacional 5 personas capturadas es lo que se tiene entonces hasta este momento faltarían algunas más son 19 allanamientos en total los que se están realizando en este sector de Semui 2 Ministro Dejenhard muchísimas gracias por atender nuestra llamada nosotros estaremos pendientes de los resultados que se tengan ya al final de la jornada por supuesto agradeciendo siempre su comunicación y atención a esta primera emisión de Noticiete le deseamos éxitos en sus labores al Ministro Enrique Dejenhard y nosotros con esto nos vamos a ir a la pausa comercial pero le invitamos a que esté pendiente porque en breves instantes daremos a conocer más información acerca de lo que se está realizando a esta hora de la mañana a nivel nacional que mejora el rendimiento físico y mental presenta buen día que gusto saludarle en este miércoles como siempre brindándole información en relación al tránsito ya durante esta mañana nos han reportado diversas situaciones que han generado tránsito lento en algunas vías principales pero ya tenemos imágenes que producción nos va a colocar para que usted pueda tener bien esos detalles agentes de la policía municipal de tránsito que por cierto se han movilizado a los diferentes lugares y poder brindar apoyo correspondiente colisiones entre vehículos con desperfectos mecánicos para que igual se pueda tomar en cuenta hemos visto un cambio total en relación a la movilidad vehicular durante este miércoles ha incrementado distintas vías principales que ha iniciado a generarse un poco más de lentitud en la circulación para que de igual forma se pueda considerar todas estas situaciones que ocurren pero recientemente una situación que se lleva a cabo en el centro histórico y es que hay un grupo de manifestantes en este sector ya se han concentrado incluso desde horas de la madrugada durante estos minutos nos están informando que ya se están posicionando todavía no sabemos cuál será el recorrido de este grupo de manifestantes quienes justamente se encuentran en la sexta avenida y sexta calle esto en el sector de la zona 1 para que usted lo pueda considerar sabemos de que al momento que los manifestantes se movilicen a distintos lugares esto viene a provocar fuerte congestionamiento en distintos lugares lo único que se sabe es de que son un grupo de este grupo de manifestantes son ex militares probablemente se movilicen hacia el sector del congreso para que igual forma se pueda tomar en cuenta y desde ya usted pueda optar por utilizar otras vías alternas y no transitar cercano a este sector ya que probablemente esta situación estará generando tránsito lento ya que nos están informando que en estos momentos ya se están ordenando para poder dirigirse hacia otro de los sectores principalmente el centro histórico una de las rutas que se ha visto afectadas pues ya inicia a mantener lentitud en las diferentes calles aledañas en este sector sería aledaño al palacio que es justamente lo que observamos en estos momentos para que usted pueda tener todos esos detalles y pueda salir bien informado ya se mantiene monitoreado constantemente de igual forma con las diferentes videocámaras que tenemos cercano a este sector para poder dar seguimiento y saber exactamente hacia donde se dirige este grupo de manifestantes quienes desde horas de la madrugada se han reunido en este sector pero también algunas colisiones que nos han reportado en el transcurso de esta mañana afortunadamente solo han habido daños materiales pero hay que estar muy atento principalmente si usted se desplaza en los diferentes sectores donde se habilitan carriles reversibles ya que exactamente en la tercera avenida y 12 calle en la zona 9 se suscitó esta colisión como bien ya se puede observar un agente de la policía municipal de tránsito brindando el apoyo correspondiente lo primero es verificar cómo se encuentran ambos conductores si se encuentran bien si necesitan que se coordinen bomberos pero afortunadamente únicamente fueron los daños a los vehículos que es lo que estamos observando en este sector considere que la calle Montúfar durante horas de la mañana también se utiliza como carril reversible lo que circula hacia el sector de la avenida Reforma para que lo pueda considerar esté muy atento también a las indicaciones de los agentes de la policía municipal de tránsito para evitar que ocurra este tipo de accidentes en este caso hablamos que solo son daños materiales afortunadamente y nos ha confirmado el agente que ya ha movilizado estos vehículos de la vía pública pero no únicamente en este sector de la zona 9 también tenemos otras colisiones que nos han reportado en el transcurso de esta mañana para que usted pueda tener todos esos detalles y es que también se ha visto afectada del sector de la calzada Raúl Aguilar Batres ya que exactamente en la 29 calle de la zona 12 nos informaron también de otra colisión también únicamente hubo daños materiales los agentes de la PMT han brindado también el apoyo correspondiente exactamente esta imagen que nos compartió el agente que se movilizó al lugar momentáneamente los vehículos fueron colocados sobre la acera para evitar que bloquearan más la circulación vehicular todo lo que incorpora hacia el sector norte buscando avenida Bolívar lo que incorpora también hacia el sector de la universidad en este caso sería el anillo periférico vea usted esta situación también vino a generar tránsito lento en este sector al momento pues ya han informado pues esta imagen fue reciente ya los vehículos han sido retirados de la vía pública pero también una de las rutas es bastante transitada principalmente durante horas de la mañana un cabezal que presentó desperfectos mecánicos desde la madrugada esto en el kilómetro 11 de la ruta que comunica a San Pedro a Yampuc esto se encuentra entre la colonia Maya y la colonia del Rosario este cabezal presentó desperfectos mecánicos y es de considerar que esta es una vía de doble sentido lo cual vino a generar fuerte congestionamiento también el agente que se movilizó al lugar para poder brindar el apoyo nos informó que fue posible orillar este vehículo de transporte pesado ya se encuentra ubicado en un lugar donde no obstaculiza y han sido habilitados ambos carriles pero esta situación es de considerar que vino a provocar fuerte congestionamiento en este sector que es la ruta que comunica de San Pedro a Yampuc a la capital o viceversa una de las rutas bastante transitadas por cierto durante esta mañana también otra de las situaciones y es que se estuvieron recibiendo diversas llamadas telefónicas denunciando que sobre la avenida Petapa circulaban vehículos de transporte pesado y efectivamente en la 49 calle fueron detenidos dos cabezales los cuales estaban obviamente circulando en horario restringido por lo que también fueron sancionados y fueron colocados a un lugar para que estos vehículos de transporte pesado ya no continuaran circulando queremos recordar principalmente o que recuerde que los horarios de restricción durante horas de la mañana inicia a las 5 de la mañana para las 9 y en horario de la tarde de 16 30 horas a las 21 horas estos son los horarios de restricción para que de igual forma usted lo pueda considerar entre otras colisiones que nos han informado y es que también en la avenida Bolívar y 31 calle esto en la zona 8 informaron también que en este sector ocurrió una fuerte colisión y al momento de que se verifica a las personas uno de los conductores estaba convulsionando en este automóvil también se presentaron unidades de bomberos municipales para verificar y principalmente establecer a esta persona cómo se encontraba y si ameritaba o no el traslado pero principalmente hacemos mención de que probablemente esta persona ya presentaba algún problema de salud lo cual vino a provocar también de que estos conductores vinieran a colisionar en este sector para que por favor usted lo pueda tomar en cuenta pero también le hacía mención en relación a la colisión a la colisión a la manifestación precisamente que se encuentra en el sector del centro histórico ya nos están ampliando información nos está dando seguimiento a esta situación y es Marvin García quien tiene todos los detalles de lo que ocurre en relación a esta manifestación que se desplaza del sector del Palacio Nacional hacia el Congreso estaremos dando todos esos detalles adelante Marvin muy buenos días compañeros buenos días amigos televidentes información que tenemos de la Plaza de la Constitución un grupo de personas paramilitares están saliendo en este momento con una caminata hacia el Congreso de la República que es lo que están exigiendo reformas a algunas leyes para que se les pueda garantizar el pago a estas personas es lo que están exigiendo hoy a diputados para que se pueda reformar estas leyes y ellos tener este beneficio tal como lo han venido solicitando por varias autoridades es lo que están realizando el día de hoy pueden observar ustedes son de varios departamentos del país que han viajado desde horas de la madrugada para poder llegar hacia el Congreso de la República como repetimos ellos lo que están solicitando es que se les puede cancelar dignamente este pago por el trabajo que ellos dicen ya realizaron y es por eso que quieren que se reforme la ley es el día de hoy solicitándoselo a el Congreso de la República pueden observar ustedes hemos visto pancartas ahí de departamento de Chimaltenango así lo hacen de otros lugares de Patricía también están acá presentes las personas para que nos puedan ellos indicar sobre la solicitud las demandas que estarán presentando ante el Congreso de la República pacíficamente estarán realizando ellos esta caminata desde la Plaza de la Constitución hacia el Congreso de la República ya se están organizando para poder iniciar esta caminata como ustedes pueden observar son varios los buses que han llegado hasta este punto para poder iniciar la caminata con las demandas antes descritas en lo que nosotros estaremos pendiente de momento no se puede hablar de un congestionamiento vehicular únicamente es cuando ellos inician a caminar hacia el Congreso de la República eso es lo que estamos haciendo es lo que se está haciendo por parte de la información que nosotros podemos darle en este momento ustedes pueden observar amigos televidentes la masiva participación de personas quienes han llegado hasta este punto para iniciar esta marcha al Congreso de la República nosotros estaremos pendientes sobre las demandas que presenten estas personas de varios departamentos que han viajado desde horas de la madrugada para exigirle a los diputados la reforma de la ley y estos que les garantice un pago de una indemnización a estas personas la información que puedo llevarles a esta hora de la mañana con imágenes de Marlon Hidalgo Unidad Móvil Lauro Córdoba yo soy Marvin García regresamos con ustedes a Estudios Centrales gracias a Marvin García por todos esos detalles para que usted pueda estar bien informado como bien ella hacía mención de que al momento no afecta la movilidad vehicular ya que exactamente únicamente se están ordenando para poder enfilarse hacia el sector del Congreso al momento la séptima avenida y la quinta avenida todavía permanece circulando de buena manera sin embargo la sexta calle al momento no hay paso habilitado en este sector así que si usted pretende salir durante los próximos minutos le recomendamos que utilice vías alternas y que siempre lo haga con anticipación recuerdo además de ello como todos los días a que cuide su vida y la vida de los demás somos la PMT de Guatemala en todo ahora vamos nuevamente a una breve pausa aquí en Noticiete Trabajo duro más emprender más tomar decisiones más un aliado igual éxito tú sabes cuál es la fórmula del éxito cuando pienses en ella piensa en el nuevo Sucrol Pro cápsulas gel con ingredientes de última generación que mejoran el rendimiento físico y mental nuevo Sucrol Pro tu aliado para alcanzar el éxito Sucrol Pro que mejora el rendimiento físico y mental presentó en nuestro segmento Yo Denuncio le vamos a presentar a usted cómo es que de manera descarada desvergonzada unos delincuentes pues afectan a un peatón usted observe estas imágenes vea este vehículo negro se estaciona y observe muy bien lo que sucede de ese vehículo descienden observe muy bien descienden los delincuentes vea ahí va uno y del lado derecho uno del lado izquierdo otro van caminando como que sin nada ahora observe en su pantalla el peatón que va sobre la acera va tranquilamente y cómo es que estas dos personas le abordan y le roban sus pertenencias esto sucede en la 16 avenida entre 6 y 7 calle en la zona 6 observe como después de despojarle sus pertenencias corren nuevamente al vehículo negro y se van como que si nada hubiese sucedido tome en consideración algo primero el peatón queda completamente asustado se le observa que pierde pierde incluso hasta el tiempo el espacio en donde se encuentra la ubicación consternado completamente desorientado pero hay algo también muy importante y es algo que nos están denunciando las personas que viven en la zona 6 ellos nos comentan y a través de este video nos denuncian cómo es que de manera desvergonzada estos tipos descienden del vehículo y ahí está nuevamente agarran al peatón observe usted cómo incluso del brazo le sujeta a uno de los delincuentes para que el peatón deje de caminar e inmediatamente empiece a entregarle sus pertenencias y vea cómo es que empieza desorientado a observar para varios lugares sin saber qué hacer cómo actuar porque acaba de pasar un momento como este en donde ha perdido todas sus pertenencias esta es parte de lo que nos denuncian algunas personas a través del 55 34 86 1 agradecemos a cada una de las personas que interactúa con nosotros pero ¿quiénes son estas personas? bueno ahora vamos a tratar de hacer un acercamiento para revelar así los rostros de estos delincuentes y así las autoridades puedan entonces pues capturarlos y que enfrenten a la justicia vean nada más estos dos delincuentes van con este sudadero con capucha uno pareciera que es en tono gris el otro en tono negro y ahí están acercando la imagen en donde se aproximan a esta persona estamos seguros que a través de este video bueno ya en manos de los agentes de la policía nacional civil pues tienen la tecnología para poder hacer los acercamientos necesarios esa detección e identificación facial para poder dar con estos delincuentes así la situación agradecemos a todas las personas que nos envían sus denuncias y es oportuno si usted tiene alguna denuncia que quiera dar a conocer bueno 5534861 nuestro número de whatsapp para que usted pueda interactuar con nosotros y dar a conocer este tipo de situaciones que suceden en diferentes puntos del país pausa 7 de la mañana 20 minutos regresamos enseguida como están muy buenos días que gusto saludarle vamos ahora con la información del deporte le vamos a platicar de selección mayor guatemalteca que sigue trabajando preparando el partido el próximo sábado será las 7 de la noche en el Doroteo Guamuch Flores ya las entradas están a la venta a través del sistema tradicional de la Federación Nacional de Fútbol ya 3, 4 años de tener ese mismo sistema para que usted pueda adquirir sus boletos pero si no puede ir al estadio por supuesto lo esperamos aquí a través de Televisite el próximo sábado 6 y media de la tarde vamos a escuchar ahora a Eddie Danilo Guerra hoy por hoy uno de los goleadores de selección guatemalteca contento ahora porque se termina otra práctica agarrando malidad al profe esperando hacerlo de la mejor manera y preparándonos para el sábado ahora que es el primer partido contra Puerto Rico y hacerlo de la mejor manera en nuestra casa cambia mucho eso por Puerto Rico al que piensan ustedes enfrentar el fin de semana siempre los partidos son muy diferentes podemos esperar a un Puerto Rico un poquito más defensivo que el que encontramos en su casa creo que ellos van a tener las ganas de tal vez no de aspirar a ascender al grupo V pero creo que hacer un buen partido y prepararse para lo que viene más adelante ¿hay algún fundamento que ya ustedes conocen a Marín y Villatoro pero que se adapte nuevamente para la necesidad que se tiene de cara a determinar primero en este grupo? yo creo que la ventaja con el profe que hemos tenido varios microciclos oportunidades de entreno y sobre todo la que la mayoría nos conocemos siempre en cada convocatoria uno o dos jugadores nada más vienen como puede decir como nuevos no para él que los ha seguido durante todo este año pero creo que se adapta rápido al funcionamiento del profe ¿y la posibilidad también de que juega con estos jugadores que se usa como delantero? si la verdad que uno cuando viene a selección siempre es aportar en mi posición pues estar siempre a la disposición del técnico si es de inicio o de cambio siempre dar el máximo y sobre todo buscar las anotaciones ya que me corresponde por donde juego ya lo sabe entonces próximo sábado a las 7 de la noche en el Doroteo Guamuch Flores y por supuesto también lo puede seguir a través de Televis 7 6 y media de la tarde más de 40 años de estar apoyando a las selecciones guatemaltecas no solamente del fútbol todos los combinados nacionales y uno de los que ha pertenecido a selección guatemalteca pero que en este momento no ha sido convocado precisamente en estos momentos tenemos una actualización que nos envían los bomberos voluntarios de Antigua Guatemala ellos nos reportan que hubo un accidente de tránsito en uno de los sectores de Antigua tenemos acá la información resulta que un vehículo colisionó contra un poste quedó herida la persona tenemos las imágenes las fotografías ustedes las están viendo en estos momentos a través de su pantalla la persona que iba conduciendo el vehículo ya fue identificada como Oscar Chicar de 25 años de edad originario de la ciudad capital resultó herido al colisionar su vehículo contra el poste que le acabamos de mencionar el accidente ocurrió es madrugada en la calle Ancha de los Herreros de la Antigua Guatemala fue atendido por bomberos voluntarios de la localidad ahí tienen ustedes cuando lo están atendiendo luego lo trasladaron al centro asistencial vamos a verificar el vehículo que quedó destruido de la parte trasera dio algunas vueltas posteriormente impactó contra el poste quedando herida esta persona que fue trasladada a un centro asistencial por parte de los bomberos voluntarios repetimos el nombre Oscar Chicar de 25 años de edad se salvó de morir accidentado prácticamente afortunadamente sin embargo los daños materiales son evidentes los daños de este vehículo la información que le estamos trasladando ocurrió en la madrugada y se lo estamos actualizando en estos momentos pero continúan las incidencias viales de usted de nuevo vamos a jurisdicción de Misco donde un motociclista lamentablemente ha sido arrollado en los últimos minutos el motociclista colisionó en la 34 calle Lodebran esto en la zona 6 de Misco la unidad de emergencia rápidamente llega para apoyar en el lugar bomberos municipales llegan a atenderlo prehospitalariamente y posteriormente tendrá que ser trasladado a un centro asistencial por la gravedad de las heridas Policía Municipal de Tránsito en el lugar también pues deduciendo responsabilidades y esto si está generando lentitud en la salida de Lodebran específicamente hacia la calzada San Juan para poderse incorporar a la ciudad de Guatemala tráfico lento en el sector aparte de todo el transporte que está circulando esta colisión del motociclista que deja pues lamentablemente efectos como el tráfico lento en el área de Lodebran zona 6 de Misco se está apoyando por parte de las autoridades municipales para poder agilizar el tráfico Bueno y en este momento le vamos a presentar en nuestro segmento Yo Denuncio una situación que están viviendo los vecinos de San José Pinula que aseguran que su salud está en riesgo y es derivado a que comerciantes de la localidad hicieron de la calle un botadero de restos de animales Tenemos una nota al respecto Perros y siempre entre costales o entre bolsas negras y de ahí los demás perros los sueltan y ya se queda aquel mal olor Pero no solo son restos de perros sino huesos de res vísceras manteca cebo e incluso cabezas de marrano los desechos que arrojan comúnmente a la calle que comunica al platanal San José Pinula vecinos temen que su salud sea perjudicada Aparece tanto desecho tirado ahí perros hay veces hasta desechos así de marrano también la basura y como le digo ayer que salimos nosotros a caminar cabal vimos las bolsas uno se asusta pues donde mira pero nos acercamos a ver y vimos que son desechos de carne de res y nos preocupa porque ya ve que uno se enferma y tanto niño que hay en otras ocasiones se encuentran ropa zapatos y otro tipo de basura en el camino y nosotros queremos que se pongan un poquito la mano en la conciencia verdad que no estén viniendo a tirar basura que para eso se paga un camión de basura y los animalitos pues se entierran ropa zapatos no sé las personas de las pacas más que todo porque vienen a tirar costaladas de ropa que no va a ser una persona de su casa la que sacó esa ropa son camisonas grandes pantalonones que se nota que es ropa de paca los pobladores del sector presentaron ya tres denuncias en ocasiones anteriores sin embargo no se ha identificado a quienes lanzan los desechos en la carretera ahora piden que se coloque una cámara de seguridad para captar el momento en que esto sucede y multar a los responsables y es precisamente la petición que hacen a las autoridades competentes de hacer una vigilancia en el área de colocar cámaras si fuera posible para dar con la responsabilidad sobre todo de quien está realizando este tipo de acciones lo cierto es que todos los vecinos se ven afectados derivado de las posibles enfermedades que se puedan generar por esta situación pero bueno información que le estaremos dando por supuesto seguimiento para tenerlo a usted informado con esto nos vamos a la pausa regresaremos en seguida bueno hay allanamientos en desarrollo en diferentes zonas de la capital escucha usted esto vinculado a estructuras criminales dedicadas a la extorsión y es parte del trabajo de la división contra las pandillas dipanda de la policía nacional civil en este momento se llevan a cabo varios puntos específicamente de allanamientos son siete en total por parte de la fiscalía contra el delito de extorsión del ministerio público y con el apoyo de la policía nacional civil específicamente la división dipanda son siete inmuebles ubicados en la zona 5 18 21 y los municipios de villanueva y san pedro y ampuc el objetivo es desarticular estructuras criminales y la búsqueda de indicios que contribuyan a las investigaciones que desarrollan en contra de los extorsionistas y también el narcomenudeo que opera en el sector preliminarmente se reporta el hallazgo de presunta arma de fuego y también droga en el sector de la zona 5 18 21 estamos hablando de operativos en desarrollo por parte de las actividades que realizan ya las investigaciones en contra de esas estructuras también dentro de la división dipanda se está desarticulando una clica de la mara 18 que se dedicaba al sicariato extorsión y narcomenudeo al momento se han localizado 245 paquetes con marihuana se ha retenido y se ha remitido al juzgado correspondiente a dos menores de edad integrantes de esta clica de peligrosos pandilleros que operan en la zona 18 estamos hablando de que nuevamente el sector de la zona 18 se ve como escenario de esas estructuras criminales para la extorsión sicariato y narcomenudeo en Guatemala y ahora preste mucha atención porque la comuna capitalina ya ha dado a conocer detalles del festival navideño paseo de la sexta el cual va a dar inicio el 22 de noviembre al 23 de diciembre en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche serán 12 atracciones entre estas el tobogán congelado la pista granizada naviesferas y el expreso navideño se estima que más de 4 millones de personas visiten el festival navideño paseo de la sexta en su octava edición el concejal primero Luis Pineda dijo que las actividades son una iniciativa de la comuna con la finalidad de brindar a los guatemaltecos diversión y entretenimiento en la época navideña vamos a instalar los que siempre hemos instalado tenemos la plaza barrios que está ahí por la avenida donde está el ferrocarril en la sexta calle entre séptima y octava avenida será el segundo y como siempre promoviendo a la plaza de la mate que siempre ponen sus ventas navideñas ¿en qué fecha será en esta instalación? me imagino que ya si nosotros abriremos el festival el 22 por esas fechas ya estarán listos también el festival navideño paseo de la sexta tendrá un dispositivo de seguridad el cual garantiza la tranquilidad en los visitantes además contará con servicios de restaurantes bazares cajeros automáticos parqueo y servicios sanitarios este festival navideño va a iniciar el día 22 de noviembre y finalizaremos el 23 de diciembre vamos a tener un horario de atención sin parar ningún día de 10 de la mañana a 10 de la noche vamos a contar con muchas actividades hay restaurantes hay bazares vendrá la clásica pista de patinaje nuestro tobogán gigante de 8 metros tendremos el expreso navideño vamos a tener innovaciones este año tenemos 3 innovaciones tenemos la calle de nieve la cual va a estar cerrada normalmente la teníamos abierta al aire libre ahora va a ser digamos con paredes vamos a tratar de replicar un bosque nevado tratando de aplicar a una película que ya ustedes vieron tenemos las naviesferas que son de dos personas que se suben y básicamente es como una pelota interna donde uno se sienta y puede rodar en las calles y tenemos el giroscopio que es básicamente estentarse en una montaña rusa y el hecho es que uno da vueltas y uno siente como que está en una de ellas en las 7 ediciones del festival navideño paseo de la sexta la municipalidad de guatemala estima que más de 21 millones 760 mil personas han disfrutado bueno y tenemos ahora una noticia de impacto que se ha generado en el occidente del país ya que los padres de una familia murieron en un percance vial ocurrido en el departamento del Quiché se murió o no una familia que viajaba en motocicleta sufrió un lamentable accidente a la altura del kilómetro 211 en la comunidad Tunajá 2 del municipio de Sacualpa Quiché donde colisionaron de frente contra un camión en el lugar falleció un hombre que se presume es el padre de familia quien al cierre de esta nota no había sido identificado también quedó sin vida en el lugar una mujer identificada como Marta Us Sakic de 35 años de edad su hija de 9 años Tomasa Morente Us resultó gravemente herida y fue trasladada por bomberos voluntarios de Joyabaj a la emergencia del hospital regional la motocicleta en la que viajaban los tres prendió en llamas luego del percance el paso por esa ruta quedó cerrado por varias horas mientras el ministerio público realizaba los trámites de ley con imágenes de Freddy Chaperón reportó desde Quiché Oscar Toledo preste mucha atención ya que vecinos de Alta Verapaz nos están reportando que ha sido sensible un fuerte sismo en todo el sector de Alta Verapaz esto es Cobán específicamente ya en este momento estamos dando seguimiento para brindarle a usted la ampliación más adelante con todos los detalles acerca de la magnitud el epicentro y además de ello también todas las personas que ya nos están reportando que fue altamente sensible repito en el sector de Alta Verapaz que fue sensible en Alta Verapaz preste mucha atención estos son los datos se registra a las 7 de la mañana con 54 minutos fue de magnitud 4.2 muchas personas nos están escribiendo dándonos a conocer que fue bastante sensible en varios municipios de Alta Verapaz sobre todo en Fray Bartolomé de las Casas le repito este sismo se registra con epicentro a 65 kilómetros al noreste de Cobán y con profundidad de un kilómetro magnitud 4.2 en pantalla usted puede observar precisamente ya imágenes que registran este movimiento en donde ya se da a conocer que el lugar más sensible de este sismo fue Fray Bartolomé de las Casas agradecemos a Ubaldo Leal desde San Pedro Carchá quien nos ha reportado que fue muy fuerte este temblor en todo el sector muchas personas nos están escribiendo a quienes les agradecemos a todos los televidentes que se unen a través del 5534 861 ya entonces usted ahora conoce la ampliación de esta información que se genera de última hora ahora vea usted las incidencias viales se siguen registrando nos vamos nuevamente a la ruta del país específicamente sobre la frontera o hacia la frontera Tecumán se reporta una triple colisión y acá están los vehículos involucrados vea usted para los que se dirigen hacia la frontera mucha precaución gracias a Traileros Unidos de Centroamérica que nos comparte esta información de esta colisión que lamentablemente se da por la excesiva velocidad tres vehículos tipo pick up involucrados al momento de colisionar en este estrecho paso hacia la frontera de Tecumán donde ya se está pues haciendo presente a parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil también los cuerpos de socorro para brindar apoyo prehospitalario a las personas que de alguna manera resultaron con golpes leves y otros más con crisis nerviosa bueno y mucha atención porque tenemos más actualización informativa acerca de los operativos que se realizan desde temprana hora esta mañana estamos hablando de los 19 allanamientos judiciales en proceso en la aldea Semuy 2 del municipio de El Estor en Izabal en seguimiento precisamente como recordarán ustedes a la muerte de soldados pues se realizan estos 19 allanamientos judiciales en esta aldea en este sector en donde miembros del ejército nacional de esta misma aldea también fallecieron para hacer efectiva las órdenes de aprehensión así como cualquier ilícito ya se tienen algunos resultados preliminares que le daremos a conocer escuche usted los siguientes datos ya que Pedro Chup Chup de 52 años es indicado por el delito de atentado con agravación específica y asociación ilegal de gente armada esta es una de los capturados otra de las personas es Olivia Mucuich de 38 años de edad sindicada del delito de atentado con agravación específica otro de los capturados es Alberto Chucu de 56 años de edad sindicado por el delito de atentado con agravación específica asociación ilegal de gente armada tenemos más información otro de los capturados es Oliverio Coy Choc de 35 años sindicado por el delito de asesinato asesinato en grado de tentativa asociación ilegal de gente armada Silverio Cactiul de 37 años de edad es la otra persona capturada hasta el momento sindicado del delito de atentado con agravación específica asociación ilegal de gente armada y por último el dato que nos ha llegado también se logró la captura de Angelina Coychoc de Cha de 50 años de edad sindicado por el delito de atentado con agravación específica de asociación ilegal de gente armada estos son los capturados hasta el momento son resultados preliminares porque recordemos que estos allanamientos estas acciones todavía están en desarrollo por cierto tenemos declaraciones de Jorge Aguilar Chinchilla de la Policía Nacional Civil quien nos brinda detalles acerca de las acciones generadas en esta mañana escuchemos esta mañana la Policía Nacional Civil a través de la Subdirección General de Investigación Criminal realizan varios allanamientos en el sector del departamento de Izabal específicamente en la aldea Semuitos con la finalidad de poner a disposición de los tribunales correspondientes a personas que tienen órdenes de aprehensión se están realizando 19 diligencias de allanamiento en conjunto con el Ministerio Público por parte de la Policía Nacional Civil en el sector del departamento de Izabal al momento se reportan personas detenidas que han sido puestas ya a disposición de los juzgados correspondientes seis personas han sido notificadas de órdenes de aprehensión al momento en ese mismo sector del área de la aldea en Semuitos en el departamento de Izabal pues esta es parte de la información que le estamos brindando para que usted esté enterado de lo que se realiza recordemos que estos allanamientos estas acciones se están realizando en este momento así es que estaremos pendientes en las siguientes emisiones también de brindarle los resultados finales mientras tanto 8 de la mañana 28 minutos continuamos con más vamos contigo Axel Cardona bueno y para nuestro punto final esto es una tendencia ya es una noticia que le ha dado la vuelta al mundo el retiro de uno de los grandes del fútbol internacional hablamos de Villa específicamente integrante de la selección española David Villa o David del Cuaje Villa como se le conoce ha decidido pues colgar las botas después de 19 años de larga trayectoria en el fútbol en el Barcelona tuvo pues su histórico pues ya relevante también paso por la liga española ve usted acá está al lado de Iniesta otro también de los que ha dejado el fútbol que ha dejado Barcelona también que ha dejado esta liga importante que ha dejado la selección de España acá están los dos grandes del fútbol hoy se dice pues que ya el histórico delantero español David el Cuaje Villa anuncia su retiro oficialmente después de 19 años de profesionalismo ha tomado la decisión de dejar el fútbol al final de la temporada gracias a todos los que han permitido disfrutar de su carrera tan soñada acá está ve usted campeón del mundo campeón de la liga campeón de la champions tuvo también la bota de oro la época de oro del Barcelona prácticamente por su paso lo mejor que le ha dejado al fútbol es haber estado en uno de los grandes clubes como el Barcelona y haber pertenecido a la selección española en cuatro mundiales de fútbol acá está cuando fueron campeones del mundo ve usted David Villa como capitán dándole el beso a la tan anhelada y soñada copa de oro se va el Cuaje Villa bueno de esta manera nos despedimos agradeciendo como siempre su preferencia muchísimas gracias por acompañarnos recuerde que a las 5.45 en punto nosotros regresaremos mañana en esta primera emisión de noticias así es le deseamos que tenga un día extraordinario hasta pronto no 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 no